Recetas fáciles de preparar para combatir el frío Wow Supermarket presenta Conoce algunas recetas para combatir el frío, ideal para esta temporada invernal donde hay días que no provocan y salir de casita Conversamos con la experta en la cocina María Díaz, venezolana, quien nos ofrece lo siguiente Te propongo un desayuno fácil, rápido, sencillo, que todo el mundo tiene en su casa leche, avena y tienen canela o si no, tienen cáscara de naranja Porque en esta temporada de frío hay naranjas siempre, ¿verdad? Entonces, lo más fácil que puedes hacer es que la noche anterior o unas horas antes Agarras, te levantas temprano y pones en una ollita, pones a remojar avena sola con agua Estamos hablando no de la avena instantánea A mí me gusta más trabajar con la avena natural, las hojuelas de toda la vida Porque esas tienen más fibras y son mejores para nuestro organismo A esa avena, en una ollita le agregas leche en polvo con un toque de canela y se va calentando hasta que quede espesa Te dará ese calor que necesitas y la fibra ideal para empezar el día Otra receta fácil para combatir el frío y que proviene de los Andes venezolanos, ideal para el lunch es El chupe no es más que una sopa de pollo que le quitas la grasa, ya la puedes tener en tu nevera La puedes tener ahí refrigerada, le sacaste la capita de grasa Simplemente fácil, más fácil que eso no puede haber Le pones papa que tú telaste, cortaste en cuadraditos, lo cortaste, lo pusiste, mucha papa Acuérdense que se van a poner, no que absorba toda el agua Pero si le vas a poner bastante papa, solamente ese ingrediente, que también eso lo tienes siempre en casa Vas a ponerle papa, le vas a poner, ya cuando esté casi listo Porque lo único que tenemos es que esperar que la papa se ablande Lo único que tenemos que hacer entonces es ponerle leche Le colocamos un poquito de leche para que le dé ese sabor de lácteo También le puede agregar a esa sopita un huevo y trocitos de queso Recomendó hacer un mix de semillas secas y pasitas para darle un toque dulce Y puede servir para merendar Otras alternativas son los tés calientes Pero de preferencia aquellos que vienen en hebra de sabores varios Así que a calentarse con esas opciones ricas y fáciles de preparar Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez Wow Supermarket presentó